El pasado viernes, con la presencia de la europarlamentaria Teresa Jiménez Becerril, tuvo lugar la inauguración de la nueva sede local del Partido Popular, que se encuentra en la avenida 28 de febrero. Jiménez Becerril, cuya familia tiene una especial vinculación con nuestra tierra, fue la encargada de realizar la inauguración. El presidente local, Rafael Naval, dijo que el cambio de sede era necesario y agradeció la labor de quienes han participado activamente en la ejecución del proyecto. De verdad, agradecer a todos los que han colaborado con que esto sea una realidad, que nosotros, por nuestro trabajo como concejales, hemos podido hacer poco, hemos podido aportar más bien poco en esta inauguración y agradecer de verdad ese trabajo encomiable que han hecho, sobre todo, Davinia, que ha hecho un trabajo fantástico en este caso y demás colaboradores de ella. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y Teresa, de verdad, muchas gracias por tu colaboración. El alcalde Antonio Peña consideró la apertura de la nueva sede como un logro importante, tanto para el Partido Popular como para Chipiona. Y recordó a Alberto Jiménez Becerril diciendo que ya debería tener una calle en una tierra tan especial para él como era Chipiona. Bueno, yo como alcalde lo que tengo que primero que nada es felicitarme, felicitarme y felicitaros a todos, porque creo que esto es un logro importante para el Partido Popular y para el pueblo de Chipiona. Chipiona tiene que avanzar y Chipiona tiene que demostrar que es un pueblo que realmente está en la cabeza. Chipiona no puede continuar al final y en la cola de todos. Y hoy con la apertura de esta sede estamos dando un paso importante en lo que estamos hablando. Yo quiero agradecerle, como decía Nene, al presidente del Partido Popular, el que tengamos hoy la oportunidad de tener esta nueva sede. Tengo que agradecerle, por supuesto, a Davinia, a Emilio, que estará por ahí, a Pedro, a toda la gente que han trabajado muy, muy, muy directamente para que esta sede sea una realidad. Me felicito, tengo que felicitaros a todos, felicitar al Partido Popular por esta sede y por las posibilidades que nos da a todos los concejales del Partido Popular, de poder trabajar no solo en el ayuntamiento, sino aquí en la sede, porque ustedes sois importantes. Un lema de nuestra campaña, que nos ha hecho mucho, nos ha ayudado muchísimo a lo largo de nuestra campaña, que era el Juntos Podemos. Hoy realmente... Hoy realmente se pone de manifiesto, hoy Juntos Podemos es la realidad. Hemos hecho un gran recuerdo a Jiménez Becerril, que creo que lo teníamos en la mente de todos, y es verdad lo que decía hoy Teresa, que su hermano no tenía ninguna calle ni ninguna historia aquí en Chipiona, siendo parte de la historia de Chipiona. Y yo te prometo, Tere, de que de verdad tu hermano va a tener su calle como todo el mundo se merece. En representación de la Ejecutiva Provincial, Teresa Ruiz Sillero, animó al partido a aprovechar las nuevas instalaciones, manteniendo la atención a la vez a la gestión municipal y a los militantes y simpatizantes. Hoy es un día importante para el Partido Popular porque se agrandan las posibilidades del partido. Si en la sede donde estábamos antes ha sido posible un cambio magnífico del Partido Popular con una que se empezó, recuerdo, en ese congreso con Rafael Naval, de presidente, de Avinia, de secretaria general, entre todos han hecho posible que consigamos nuestro máximo objetivo, que era la alcaldía, la alcaldía de Chipiona con Antonio Peña. Y ellos siguen trabajando ahora en el partido porque tan importante es la labor en el ayuntamiento, pero no hay que olvidar esa labor del partido en Chipiona. Y se ve cómo no la han olvidado y han estado trabajando para mejorar la sede. Y si desde donde estaban han conseguido esos magníficos resultados y conseguir la alcaldía, ahora, desde esta sede abierta a todos en un sitio magnífico más amplio para la sala de reuniones, pues será posible todavía agrandar esos resultados para el Partido Popular. Y no hay que olvidar que desde el ayuntamiento se está trabajando para todos los ciudadanos, pero no hay que olvidar que hay que cuidar a los afiliados y a los simpatizantes del Partido Popular. Que hay que llevar a cabo ese doble trabajo, ese doble esfuerzo de gobernar, pero también de seguir atendiendo, mimando, cuidando y escuchando a todos los militantes y a todos los simpatizantes del Partido Popular. Y hacer que dentro de dos, de tres o de cuatro años esta sede se nos quede pequeña y tengamos que asistir a otra inauguración porque necesitamos más espacio porque hay muchísimos más militantes del Partido Popular. Y sobre todo ahora que tenemos un reto muy importante a la vuelta de la esquina, como son las elecciones generales y luego las elecciones autonómicas que está por ver cuando se van a celebrar.